Unusual Compilation Memes Memes ¿Qué acaba de pasar amigo? Pará que necesito entender el contexto de esto Amigo, amigo! ¿Qué? ¿Por qué esta música? No, no me gustó Pobrecito, ¿está bien él? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe si está todo bien? Se ríen No me causan Vaya ¿Están bien ahí? ¿Están cómodos todos? Perfecto, Ger Ok Dejale de comer una galletita Pucho mierda No Murió No Vamos a salir del coche Oh, Dios mío, hay peces Hay literal peces Pobre gato, amigo No, no, no Este es el momento más frustrante del ser humano No sé si puedo compararlo con otro Qué asco, amigo, no, todo es líquido, boludo Esto es lo peor que te puede pasar pero en el planeta Tierra Igual es obvio que para mí lo hizo a propósito A ver Agarra a todos, agarra a todos ¿Vos crees que agarra a todos? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es este dispositivo? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? Medias Para coser, para tejer Una ruleta ¿Estás timiando? Me llamé un país que comienza con A Pero no termina con A Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien ¿Por qué se le ríen? Me hizo acordar al de robot ¿Vieron robot? ¿Se llama así? ¿Era robot, no? Robocop, Mr. Robot ¿Mr. Robot se llamaba? ¿No? Pero para, boludo, ¿estoy mal yo? ¿Yo robot? No ¡Idiota! Ay, boludo, deseo explicar todo Me estresan, man Mr. Robot Ah, es verdad Me hizo acordar Mr. Robot Qué rico ese plato, boludo ¿Puedo? No, no No, no No te atrevas a ti ¿Pero por qué no la levantas? ¿Puedes levantarla? ¿Qué haces? No Yo no podría hacer papá chat O sea, siento que puedo Pero a la vez entiendo que no puedo Let's go ¿Qué es esto, mi? Pobrecito No, 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 no No se rescata No se rescata Eso quería hacer con Tommy Con el tutu, boludo Ir a una parrilla coreana Y a ver si lo podemos hacer en stream ¿Eh? No, no, no Lo va a matar Uh, este lo vi Este lo vi, amigo Come con las manitas Es un capo Ok Ok ¿Eh? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? No Amigo, se congeló Qué bueno poder estar así, ¿no? Y no con este calor insoportable Igual, pará, pará, pará Hablando sinceramente Entre vos y yo Vos que estamos acá Cara a cara No está haciendo tanto calor Como otros veranos, ¿no? Está haciendo calor Pero tampoco es que está tipo Calor, calor de 35 grados Que no se puede respirar, boludo La semana que viene se pica Bueno, ya está ¿Ves? ¿Para qué hablo, amigo? No, no, no Te lo comas ¿Qué pasó, amigo? No No, no Van a morir Murieron dos personas No, se la bancan Se la bancan Murieron Yo tengo una así ¿En serio, Enzo? ¿Querés foto? Eh... Eh... Sí... Sí... Uh... ¿Eh? Estos son los de Apple, ¿no? ¿No van a salir ahora en febrero estos? ¿De Apple? ¿Qué? ¿Por qué ponen qué? No, son otros esos Tenés mucha información ¿Por qué están tan desconocidos con el tema? No son los de Apple ¿De dónde sacaste la info? Los Apple Vision Pro Ya salieron, no salieron Fue el anuncio solo Chicos, si no saben, no hablen Y si no saben, me preguntan a mí Sí... Pela Divertite, qué lindo Qué linda vida, ¿eh? Estás pasando bien Pero no se te huele, ¿eh? ¿Por qué estás tan duro, boludo? Está durazo el perro No, ¿qué le habrá pasado en la frente? Espera, ¿eso lo tenía cuando arrancó el video? Se lo hizo recién No... Real men of genius Estamos de fiesta con Jesús No... 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 El perrito Qué paja Ay, me doy la panza, tengo un re hambre, boludo No sé, estoy pensando como si alguien me podría hacer como un regalo sorpresa De mandarme comida a mi casa Tal vez una milanera ¿Qué es eso? ¿Qué eran? No... ¿Quién juega al Minecraft en el celo, amigo? Los lápices del chocas Que le están dando mal la compu al chocas No, no, no lo hagas Joder Joder No ¿Se snucó? Eu, me quiero tirar en paracaídas este año No sé por qué quiero hacer eso Pero siento que lo quiero hacer Y si nos tiramos en paracaídas con más streamers Los invito a ver quién se anima Amigo, qué idea de mierda estar cerca de la muerte Vos porque no entendés la adrenalina No Nah, terrible, amigo, eso Quiero ser él ¿Qué mira, boludo? ¿Qué mira, boludo? ¿Qué mira, boludo? Uh... 1024 ¿Qué agarrás? ¿Vieron cómo gritan los sapos, boludo? Anuncio del orto ¿Hay un anuncio de un orto? ¿En serio? Es verdad Alto orto Pero que no entiendo cómo funciona el helado Si... No es así Si... ¿Está claro? No... 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 Lo podés matar Yo... No hay esperé Axi 1562 ¿Qué gallina?? Ted Barol ¿Qué gallina grande? Espagakma No, no, pero era obvio que no iba a poder Bueno, buen video de Unusual, no fue el mejor, pero estuve bien Quiero ficar zen Energia positiva